Friedrich Nietzsche. El cristianismo la gran maldición. Fragmentos del anticristo. Yo condeno al cristianismo, yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para mí la más grande de todas las corrupciones imaginables, ella ha querido la última de las corrupciones posibles. Nada ha dejado la iglesia cristiana de tocar con su corrupción, de todo valor ha hecho un no valor, de toda verdad, una mentira, de toda honestidad, una bajeza de alma. Esas serían para mí las bendiciones del cristianismo. El parasitismo como única praxis de la iglesia, con su ideal de clorosis, con su ideal de santidad, beber hasta el final toda sangre, todo amor, toda esperanza de vida, el más allá, como voluntad de negación de toda realidad, la cruz, como signo de reconocimiento para la más subterránea. Conjura a vida nunca contra la salud, la belleza, la buena constitución, la valentía, el espíritu, la bondad de alma, contra la vida misma. Yo quiero escribir sobre todas las paredes esta eterna acusación contra el cristianismo, allí donde haya paredes, yo poseo una escritura que hace ver aún a los ciegos. Yo llamo al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, el único gran instinto de venganza, para el cual ningún medio es bastante venenoso, oculto, subterráneo, pequeño, yo la llamo la única inmortal vergüenza de la humanidad. El concepto cristiano de Dios Dios como Dios de los enfermos, Dios como araña, Dios como espíritu es uno de los conceptos de Dios más corruptos a que se ha llegado en la tierra, tal vez representa incluso el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de dioses. Dios, degenerado a ser la contradicción de la vida, en lugar de ser su transfiguración y su eterno sí. En Dios, declarada la hostilidad a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vida. Dios, fórmula de toda calumnia del más acá, de toda mentira del más allá. En Dios, divinizada la nada, canonizada la voluntad de nada. Una religión como el cristianismo, que en ningún punto se encuentra en contacto con la realidad, que se quiebra en cuanto la verdad adquiere sus derechos aún en un solo punto, debe naturalmente ser enemiga mortal de la sabiduría del mundo, o sea de la ciencia, debe aprobar todos los medios con que la disciplina del espíritu, la pureza y la serenidad en los casos de conciencia del espíritu, la noble frialdad y libertad del espíritu pueden ser envenenadas, calumniadas, difamadas. La fe como imperativo es el veto contra la ciencia, en la práctica es la mentira a toda costa. Pablo comprendió que la mentira que la fe es necesaria, a su vez la iglesia, más tarde, comprendió a Pablo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío, no paz en general, sino guerra, no virtud, sino habilidad, virtud en el estilo del renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer, esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. El cristianismo es ajeno a la realidad. Sus causas son puramente imaginarias, el alma, el espíritu. Sus efectos, también, gracia, pecado, castigo, redención, perdón de los pecados. Opera con una psicología imaginaria, arrepentimiento, remordimiento de conciencia. La teología por la que se rige acusa el mismo defecto, ya que habla del juicio final, de la vida eterna, del reino de los cielos. Los seres a los que se refiere son también imaginarios, Dios, espíritus, almas. El cristianismo es, en suma, una forma de enemistad mortal, hasta ahora no superada, con la realidad. Facilitado por la Fundación Cultural Arturo Garcés, búscanos en el canal de YouTube Comunidad de Audiolectores, de Filosofía y Letras.